Hola, mi nombre es Erandeni Dactelles y soy licenciada en acupuntura médica y rehabilitación integral. Me dedico a trabajar con personas a las que les duele algo del sistema musculo-esquelético. Esto quiere decir que lo que buscamos es que tengan una mejor calidad de vida y que sepan que el dolor muscular no es normal y que tengan herramientas para trabajarlo mediante los servicios que nosotros ofrecemos. Tomé el diplomado de gestión de proyectos culturales en donde pues nos ha funcionado mucho para la cooperativa, es algo que habíamos tenido intención de formalizar y que ahora mediante la formación de MDOSOC fue que ya le pudimos dar forma, formalidad y camino para empezar a buscar justamente un programa que nos ayude a trabajar con personas que no tienen acceso a los servicios que nosotros ofrecemos. La verdad es que pienso que los diplomados o las capacitaciones que ofrece MDOSOC pueden ser empleadas en diversos ámbitos y que pues siempre es bueno mantenernos actualizados y formados y pues MDOSOC es una de las opciones que tenemos cerca que son viables y que además es formación de calidad.